¡Gracias! 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 Fuera 4 ¡Gato! ¿Gato? ¡Gato! ¡No! ¡Gato! Está enojada mi mujer Pues sabe que trae Que me vio platicando Que sabe quien Pues ya viste ese día Yo le hice chivo Fuera Fuera Bien triste Cuatro Ah, ya viste Que te vieron a ver la mujer Hola No, tenis vergonón Mala, mala, mala Perra, perra, perra Perra, perra Perra, perra Perra, perra Otro lado Perra, perra, perra 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 Fuera cuatro Arriba Ricky Juego Para Ricky Este el Pablito 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 Este Pablito Este el Pablito Este el Pablito Este el Pablito Este Pablito Este el 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 Pablito Este Pablito Este el Pablito Este el Pablito Este 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 Pablito